como otra cualquiera interrogativo en estilo indirecto ¿qué hacen? dice verbos introductores ask, que ask-co suele ser el verbos introductor más frecuente a pasos de estilo pero también existen otros inquire, wonder, wanted to know hay dos tipos de preguntas yes, no si te preguntan do you want ¿tú qué quieres? a pizza en los cambios de los verbos son iguales y la pregunta sería he asked me asked me if ahí está el toque todo si cuando es yes o no se pone if if presente o pasado if I wanted si yo quería una pizza ¿vale? el if cuando la pregunta es yes o no la respuesta es sí o no por ejemplo ¿tú tienes hermano o no? sí, un hermano ¿qué edad tienes? o sea ya no estoy bien muy bien ¿qué pasa? chico bueno ya mismo más alto que tú ¿tú voy a turmar un montón o no? sí ¿cómo? ¿no? bueno estarán sexto ¿no? quinto va para adelante ¿dónde está el brother estudiando? entonces ¿cómo sería? José Luis ask Cristina Cris y If y ahora viene la bonita el hermano de ella el brother estudiaba un pasado estudiaba un montón en el momento ¿qué se lo pregunto? entonces claro tú lo que haces es meter el If pero ya la estructura es igual sujeto y verbo sujeto y verbo no, ya no ¿el If es como el Da? sí pero el If se pone en la respuesta sí o no pero cuando la respuesta es otra cosa pregunta ¿dónde? ¿cuándo? ¿cómo? ¿por qué? como el test perales ¿dónde lo conociste? hay que dedicar el tiempo libre hay que poner otra cosita ¿vale? vamos a ver si yo te pregunto where do you go my lonely where do you go where do you go venga he asked me y aquí ya no es el If es el Where Where ah vale que se pone la la partícula esa el If se pone cuando no hay partícula cuando hay partícula se pone eso where I went ¿dónde iba yo? y el verbo claro está en presente el pasado vamos a poner un presente el favor pone algo when have you hoy no sé qué pregunta item potatoes ya la creatividad vamos ¿cuándo has comido patata? he asked me when yo había comido patata I had item potatoes esto es muy poquito ¿vale? pero espero que sea suficiente por lo menos para hacer algunos ejercicios y mañana hacer algo más difícil gracias